Es un bonito día de invierno y hace frío. El sol ya ha salido. Y como cada mañana, es la hora de dar un tranquilo paseo a orillas del mar. Perdón, ¿he dicho tranquilo? ¡Oh, no, mi sombrero! Todo comienza cuando este noble Don Juan encuentra al amor de su vida. O eso cree, porque... ¿Qué es exactamente lo que ha visto? ¿Una ninfa del mar? ¿Una princesa cuyo barco acaba de naufragar? Nadando va y desoyendo las llamadas, no hay nada que pueda detener a ese Don Juan. Y no será lo único que suceda aquí. ¿Cuántas historias seréis capaces de descubrir? Una oda al amor, un tributo al humor y la llamada a mantener siempre una actitud positiva serán la clave para salvar cualquier obstáculo que podamos encontrar. Una amorosa lectura, la mar de divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!